Ya tenemos unos 50 años, porque nos estamos yendo. Y yo pienso, ¿quién nos va a sustituir? Nosotros somos una generación única. Espero que alguna vez pueda venir otra igual. Somos la última generación que escuchaba a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos. Somos la generación que respetábamos a los que peinaban canas y ni hablar a los profesores. Somos la generación que nuestros padres decían, si el profesor te retó por algo debe ser. Y a nuestros padres no se les ocurría ir a hablar con la maestra para defendernos. Porque había una complicidad. Si te retaron es que algo habrás hecho. Somos la generación que sabe honrar a los que han vivido y han vivido bien. Nosotros atravesamos la era del rock. Vivimos los inolvidables 80. No había seguros médicos privados. Jugamos en las calles. Teníamos tres meses de vacaciones. Si había un vecino regando la vereda, decíamos, señor, me da un poquito de su agua. Y tomábamos agua de ahí. No nos contaminaba. Somos una edición limitada. Somos los últimos elegantes. Nos estamos yendo. Somos los que no nos vestimos con pantalones rotos porque para nosotros eso es pobreza. Aunque ahora sean los pantalones más caros. Entonces yo les suelo decir a la gente, nos estamos yendo y tienen que aprovecharnos, aprender de nosotros. Porque muchos no estudiamos más que primaria y secundaria. Somos gente educada, honrada, trabajadoras de principios. Somos los que íbamos en el camión y subía una señora, una dama, y nos poníamos de pie inmediatamente. No somos hijos de papi con más de 25 años y con carreras profesionales en escuelas privadas que dependemos de nuestros papás. Nosotros, si acá no va a estudiar, entonces a trabajar. Sabíamos cómo enamorar. A nosotros nos enseñaron que no importaba ser lindos, que al fin y al cabo verbo mata galán. Nos tocó tener principios y respeto y pasaremos a la historia como una generación humana.